Momento de irnos con nuestro móvil en vivo y en directo a Casa de Gobierno donde se encuentra nuestro compañero Sebastián Goiburo que nos va a hablar sobre este anuncio, el pago de la deuda a los trabajadores estatales. Eva. Sí, buenas tardes Laura. Acaba de anunciarlo el gobierno de la provincia de Mendoza, el pago para estatales, tanto para aquellos que tenían causas con resolución, con sentencia firme, como para aquellos que no por malas liquidaciones. Se lo vamos a trasladar al subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Ricardo Canet, para saber precisamente de qué se trata. Un pago que para muchos empleados estatales lo venían esperando desde hace mucho tiempo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Efectivamente, el universo que abarca la ley 9012 lo define así, como todas aquellas deudas reconocidas en sede administrativa o judicial y no prescriptas a la fecha del dictado de la ley y hasta un total de 500 millones de pesos fijando como orden de pregación de pago la fecha origen de la deuda. Pongamos, por ejemplo, un empleado estatal de alguna repartición que se le haya reconocido algún beneficio que luego no fue pagado durante alguna gestión. Exactamente. Ese es el caso. La casuística es inmensa. Hay muchos a los que ni siquiera se les tramitó el reclamo, otros que están con dictamen favorable y los números, los cálculos hechos sin resolución, otros que tienen resolución y no se les pagó o se les pagó en su momento lo que se les debía, pero al no cargar la deuda en el sistema de sueldo, se vuelve a generar un nuevo reclamo. Y bueno, el mayor universo está en sede administrativa, pero también hay empleados que han recurrido a la vía judicial. Por ejemplo, empleados estatales, ¿de qué reparticiones pueden llegar a ser? De todas las reparticiones en la Administración Pública Provincial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Honorable Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, bueno, y dentro de la Administración Central hay algunos descentralizados como puede ser DINAF, COSE. ¿Cuántos empleados? Calculamos, estamos relevando, porque esto es una ley de origen 26 de octubre, estamos requiriendo los expedientes, los que estaban en tribunales, los que estaban archivados, etc., pero calculamos que la masa de beneficiarios va a rondar entre todos los ministerios y los descentralizados entre los 5.000 y 7.000 beneficiarios. ¿Y cuánto dinero se le va a destinar a esto? Hasta 500 millones de pesos, y si no llegare a alcanzar por agotamiento de esa cifra, se les va a quedar registrado la deuda para hacer el pago diferido en el ejercicio 2019. ¿Cuándo? En el ejercicio 2019, la ejecución comienza el 1 de enero del 2019, lo que ocurre es que en el 2018, al momento en que se dictó esta ley, ya estaba cerrado y enviado al presupuesto de la legislatura. ¿Y este primer pago cuándo? En cuanto se termine de relevar, y es más, ya hay algunos expedientes que ya tienen hasta resolución, lo que ocurre es que como el orden de pregación de pago es la fecha de origen de la deuda, no se puede cargar todo junto por jurisdicción, sino porque a lo mejor un policía tiene una deuda más antigua y le sigue un enfermero, o luego un agente administrativo del Ministerio de Gobierno. Entonces, una vez que se cargue eso, tiene que estar cargado preventivamente al 31 del 12 del 2017, e inmediatamente a todos los agentes que están en actividad, se les deposita en la cuenta sueldo. A aquellos que ya no están en actividad, se les hace una orden de pago, y a aquellos que hubieran fallecido, igual modo, orden de pago a los causabientes o a los deudos que deberán acreditar el vínculo. ¿Tiene noción de cuánto puede llegar a ser este dinero en algunos casos particulares extremos, digamos, hasta cuánto dinero se le puede llegar a deber a algún empleado? Tenemos deudas de 7.000 pesos hasta 3 o 4 millones de pesos. ¿A una sola persona? Y sí, porque nos hemos encontrado con indemnizaciones por incapacidad de las previstas por el artículo 49 de la ley 58.11, que estaban sin pagar. Hay una deuda, tengo conocimiento, de 4 millones de pesos, otra de 3 millones de pesos, no son las comunes, pero sí, hay deudas grandes. No son, no sumarán 5 ni 10, pero sí, existe. Hugo Sánchez, por parte del Ministerio de Seguridad, ¿hay policías que van a recibir este beneficio? ¿Cuál es la situación en esa área? Sí, en seguridad tenemos relevados cerca de 5.000 casos entre penitenciarios y policías. En actividad, retirados o en su defecto las viudas o los sucesorios. ¿Llegan a este año a pasar esa lista para que puedan cobrarlo pronto? Estamos trabajando a estajo para llegar. Calculamos la deuda que tenemos nosotros, van de 1.500 a 100.000 pesos, con un promedio de 7.500 y bueno, hay muy buena recepción, digamos, dentro de la fuerza. Bien, atención entonces, Laura, información para empleados que hayan sido estatales o que lo sean por parte de los mendocinos y por lo tanto, atención porque decíamos, en algunos casos son deudas millonarias, no son las más, pero seguramente están estos casos. Y también para aquellos, recalcar, para aquellos que ya tienen una sentencia, ya sea administrativa o judicial, o aquellos que estaban en vías de resolución que el gobierno ha dicho, bueno, evidentemente van a fallar en contra nuestro y por lo tanto lo vamos a pagar de antemano. Totalmente muy clara la información. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, ahí estaba informando entonces sobre el pago a los estatales, esta deuda como, bueno, nos hacía justamente mención Sebastián Goiburó desde el cuarto piso. ¿Algo para agregar, Seba? No, hasta aquí la información, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.